Nacido en un planeta equivocado, con los pies sobre la tierra, no me quiero conformar Me desnudo a cada instante contra todo, como un ave que se marcha, dejo mi vida al azar Abrazado a tantos sueños sin futuro, me voy quedando vencido, solitario en este tren Sobre rieles de locura y de satinu, puse rumbo a no sé dónde, para nunca más volver Razón tenías, gitana del porvenir, dijiste cantarás, es tu razón de estar vivo Y el amor buye en mí, su danza remota, me enciende en cada noche de aguacero No me importa si al fin, me revienta el cristal, navegando en el amor, naufrague en tu piel Travesía en el vivir, de un barco sin edad, ni velame Navegante del amor, y naufrago también, ya ves Si has bebido de mi luz, súmale la soledad Nacido en un planeta equivocado, me rebelo contra el odio, sacrosanto y el poder Y aunque el tiempo de cantar a lo imposible, sandra en el mercado libre, no me vendo, ya lo ven Razón tenías, gitana del porvenir, dijiste cantarás, es tu razón de estar vivo Y el amor buye en mí, su danza remota, me enciende en cada noche de aguacero No me importa si al fin, me revienta el cristal, navegando en el amor, naufrague en tu piel Ayer, travesía en el vivir, de un barco sin edad, ni velame Navegante del amor, y naufrago también, ya ves Si me quieres ver crecer, hazte libre al mar, sin redes Navegante del amor, naufrague en tu piel, ayer Travesía en el vivir, travesía en el vivir, de un barco sin edad, ni velame Navegante del amor, y naufrago también, ya ves Si me quieres ver crecer, hazte libre al mar, sin redes Navegante del amor, naufrague en tu piel Si me quieres ver crecer, hazte libre al mar, sin redes Si me quieres ver crecer, hazte libre al mar